Hoy celebramos a San Juan Clímaco, Abad, marzo 30. San Juan, llamado Clímaco por su libro titulado La escalera o Clímax al paraíso, nació alrededor del año 525. Teniendo 16 años de edad, renunció a los bienes mundanales para dedicarse a Dios en el estado religioso. Durante 40 años, vivió solitario en su ermita, al pie del monte Sinaí. En el año 600, fue escogido como Abad del monte Sinaí y superior general de todos los monjes y ermitaños en ese país. Tan extendida estaba su reputación, que San Gregorio Magno, que entonces era papa, le escribió encomendándose a sus oraciones y enviándole regalos para su hospital, cerca del monte Sinaí. San Juan nunca buscó la gloria ni la fama. Por el contrario, se esforzaba por ocultar los dones naturales y sobrenaturales con que estaba dotado, para practicar mejor su humildad. Su famosa obra, el Clímax, la escribió solamente en deferencia a la voluntad de otro. Es un tratado espiritual que consiste de oraciones concisas y da varios ejemplos que ilustran la vida monástica de ese periodo. Gobernó el monasterio del monte Sinaí por cuatro años, suspirando constantemente bajo el peso de su dignidad a la que renunció poco antes de morir. La contemplación celestial y el ejercicio continuo del amor y la alabanza divina eran su deleite y confort en su peregrinaje terrenal. El 30 de marzo del año 605, la vida bendita de este gran santo llegó a su fin en la ermita que había sido testigo de una comunicación ininterrumpida con Dios. Desde el momento en que tomó el estado monástico, San Juan se dedicó, con esfuerzo, a eliminar de su corazón toda complacencia de sí mismo en sus actos. San Juan practicaba el silencio como medio de adquirir humildad y se tomó como regla no contradecir ni discutir jamás con nadie. Tal parecía no tener voluntad propia. Tan grande era su sumisión. Oración Señor, entre las cosas de este mundo, permítenos dedicarnos de todo corazón a las cosas celestiales, imitando el ejemplo de perfección evangélica que tú nos has dado en San Juan, el Abad. Amén. 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 Amén.